Muy buenas a todos y de ahí vamos a continuar con la grandísima serie de Pokémon Minilock, episodio 22 ya y seguimos sin estar en la liga Pokémon. Creo que estamos haciendo récord seguro porque ya creo que es la serie más larga de solo canto obviamente el ecuatorista todavía está por encima con 25 pero 25 y son dos regiones y Minilock está en el episodio 22 a 3 de superarle y es una región. Literalmente está siendo una grandísima serie y bueno, como os digo sigue siendo la octava serie y lo único que le quedan ya... le quedan solo 8... no, perdón, le quedan... la cosa es que llegue a la cuarta serie más larga no, perdón, a la quinta serie más larga. La cosa es que llegue Blanco 2 que siga siendo la más larga el Glaze que siga siendo la segunda más larga el Perla que sigue siendo la... no, perdón, es la cuarta entonces el Perla que siga siendo la tercera más larga y ya luego en teoría la cosa sería que llegara ahí el Minilock entonces para eso tiene que conseguir 29 episodios brutal, pero es literalmente 29 episodios está ahora mismo con 23 el Holy Land Ventures estamos a uno de igualarlo está con 25 el Liquid Crystal y... y otro más que no sabría decirte yo cuál lo busco así en un momento a ver a ver a ver está el... 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 que tiene 23 como veis, 23 está el Blanco 2, obviamente el Liquid Crystal que tiene 25 luego estaría el Light Platinum que tiene eh... 28 el Chaos que tiene otros 23 o 22 o... no, no o 20... 21, 22 o 23 no sé realmente luego estaría eh... no ya estaría o sea en plan está entonces Liquid Crystal Light Platinum 23 creo que era o sea es eh... 23 ahora mismo con un episodio más igual a Mosa o sea Jueven Adventures y a Chaos con eh... 3 episodios más igualamos a Liquid Crystal ya con 6 cosa más difícil igualamos a Light Platinum mira cosas serían superar a Light Platinum y conseguir ser la cuarta serie más larga repito Blanco 2 es imposible de superar eh... Glace también y Perla sería la única un poco más accesible pero son 36 episodios es decir que quedarían 14 todavía entonces dudo que queden 14 yo creo que va a ser eso que puede llegar a ser la cuarta serie más larga pero igualmente estamos batiendo ya un récord increíble ya solo con conseguir que esta sea la octava serie más larga y que probablemente vaya escalando puesto solo con 12 episodios más se colocarían sexta serie más larga y ya te digo eh... puede ser una burrada si... yo creo que se va a quedar ahora os digo mi cosa personal yo creo que se va a quedar en quinta es decir va a superar a Liquid Crystal va a superar a Chaos va a superar a Joven Aventures pero no creo que llegue a niveles de 28 episodios como el Light Platinum yo creo que el Light Platinum eh... siendo Zed y y... y... y Laure yo creo que son dos regiones además un juego bastante bastante largo no creo que el Minilog pueda superar a esas dos regionazas es que el Light Platinum está considerado por muchos el mejor hack rom junto con el Pokémon Glazed yo lo considero así de hecho yo considero que está el Glazed y el... y el Light Platinum como mejores hack rom o al menos los más reconocidos y los que más gente juega entonces yo creo que no va a llegar a tal nivel pero estamos viendo que quedan 6 episodios y le igualamos nos quedan Islas 7 que no sé cuánto me durará Liga Pokémon y todavía termina de esta mierda que no la he terminado entonces yo creo eso voy a... voy a hacer una apuesta y yo creo que va a rondar los 26 episodios va a ser el... este es el 22 el 23 haremos la Liga la terminaremos yo creo que lo que hacemos las Islas 7 que repito no sé cuánto tarda pero yo voto que estando en episodio 23 tener que irnos a las Islas 7 ya irnos y tal pasarnos la cuarta la cuarta por así ya serían 23 y luego nos pasamos la quinta y la sexta que sería 24 el episodio 25 sería ya acabarlo y finiquitar todo y ya el episodio 26 sería para despedirnos de la serie como episodio delta solamente para que sea la quinta serie o sea solo por eso por superar a Liquid Crystal así que ya os digo solo por la que solo por la cosa de que sea la quinta serie más larga del canal yo creo que haré ese episodio 26 como episodio delta solo para eso para que supere a Liquid Crystal y ya que sea la serie de canto de paso por canto más larga porque Liquid Crystal por ahora es la serie que contiene canto más larga el Minilock es la segunda y la única o sea la más larga que es canto solo porque esta les dio todo el canto pero no sé solo por la cosa de que sea lo que que contiene canto en sí más largo y porque está batiendo realmente un récord bastante bastante increíble en el canal pues se merece más o menos esto en fin silbato trajo cruzado desarme es que desarme es que desarme es desarme o sea fuera doña con desarme rayo aurora eco metálico drago aliento canto mortal yo creo que voy a prescindir de él porque ataques de tipo hielo y tipo dragón yo creo que mira tipo hielo tipo dragón a ver cuando no tipo dragón y tipo hielo no hay si también hay pues eso yo creo que voy a desechar a fan porque también es tierra seca si yo para tierras secas pues tampoco vamos a pasarnos allí ahora ya podemos hacer zonas más amplias de combate por así decirlo o sea gente que vaya gente que vaya a sentir que quien va a ser su rival directo por ejemplo ya os digo Terex claramente siente que su rival directo es enera o sea es lógico ya que se ve clarísimamente que enera es el rival directo de Terex yo creo que Metra no tiene rivales por ahora si eso y y hombre es un poco normal normal vortex tampoco tiene rivales así muy claros felomoncio bueno tiene a al oman pero yo creo que felomoncio puede con oman tipos dragones así tampoco hay o sea yo ahora mismo veo acopio como bastante bueno a ver este aire del tipo volador yo lo pondría de este estilo ahora esta aquí esto lo pondría aquí esta zona de de combate directo y hacer así y luego así luego Driflung en que combate entra bueno es que realmente Driflung tampoco entra o sea yo voy a desestimar de Driflung no necesito tus servicios amigo Driflung yo creo que para voladores pues no se tenemos tenemos cosas que vuelven serviendo esta entra en combate directo con estos vamos a meter acopio aquí vamos a ponerlo mejor aquí y este así este es un poco el que junta porque es tipo fuego pero a la vez el onda volteo entra en combate directo con estos dos luego dolores en que entra entra más en tipos doradores pero no sé yo también pondría dolores un poco más aquí porque no es no no hombre pues siendo siendo sincero son un tipo veneno no creo que me sirva mucho y en teoría el tipo veneno lo tiene lo tiene mira no es una tarde pero tampoco es un bueno lo tiene polución suave es un ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy he estado mirando un poco y yo creo que el que menos se adapta a lo que quiero es síndacul porque realmente este tiene brazo pincho gente como felon murcio va tiene brazo pincho viento hielo tampoco es tan importante un viento hielo realmente porque realmente viento hielo tiene 55 creo o sea no sirve con lo cual yo creo que cindacuay ya ha tenido su minuto vamos tuvo sus episodios de gloria con lo de minuto pero ya yo creo que si que no 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 está para una liga y a partir de aquí ya me me bloqueo o sea yo creo que este no es mal Pokémon y Terex yo creo que ya se o sea a ver 138 139 fijaos o sea quien tiene más o sea esto es 190 no espérate 198 198 198 298 298 403 ehm 403 ehm 1 4 6 641 641 yo no sé realmente es que de ahí me raya yo creo que con el brazo pincho y todo esto eh el que tiene brazo pincho que creo que era no este no va a hacer tanta falta yo sí voto por poner a subadera por este por este grado vale tenemos a 3 solos está felomoncio está eh está este que este realmente sí que tiene para estar porque tiene puas magnitud este tiene o sea más o menos yo lo yo votaría como que está aquí este está aquí y yo voy a ir metiendo a a este acopio que yo ya he dicho que acopio sí que es muy muy interesante por sus stats felomoncio que también se merece estar el hombre se merece estar no voy a negar y luego ya guiándome un poco por 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 la vida gabalinto estallido estoy pensando en que te la usman eh tiene estallido este tiene llamarada bueno a ver 30 más si alguien está ahí está ahí este desarme tajo cruzado que yo no puedo tener precisamente voy a guiarme por el corazón y voy a quitar a rodrigo ahora cosas eh interesantes tenemos cuatro puestos diferentes y a ver golpe roca fuerza corte gozarrón o sea normal y lucha están está estallido aquí en este No, 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 no. No, no, no. He dado un paso que yo creo que va a costar darlo, pero es que Terex no vaya a la... No vaya a la... A la liga. Y... Enera tampoco. Y ahora se explica. A ver, enera y tal estaban precisamente por herir a los de tipo... Tipo eléctrico. O sea, no, perdón. Tenían el tipo eléctrico para dañar a los tipos voladores. Y este, con terremoto, velocidad extrema y tumba rocas, puede hacerlo. Entonces voy a meter ahí el tal. Y, eh... Ahora la cosa se queda en esto. Con lo cual, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y... No sé. Eh... Este lo voy a quitar, yo creo. Porque no... No... Dentro de lo que hay no... Renta. Y ahora estamos, eh... Luchando por tres puestos. Seis pokémons van a luchar por tres puestos. Estos seis pokémons van a luchar por estos tres puestos. Adiós.